Hola, hola, una vez más, feliz domingo para todos, gracias por darle seguimiento a mi plataforma a través de YouTube, Luigny Corporan, y a todo el que a esta hora pues está viendo este video, suscríbanse al canal si no lo han hecho, y también a través de mi cuenta de Instagram, ahí está debajo, Luigny Corporan. Hace unos días el movimiento está bien picante, bien caliente, tiradera de Big O, tiradera de Roch y RD, a través de redes sociales por lo menos en post, el viernes más o menos fue que se calentó un poquito todo cuando el artista Mozart la para, le dejó caer un fueguito a Lápiz Consciente, que yo mismo dije, no sé si recuerdan, pueden buscar en el video anterior, que por lo que había pasado durante todos estos días, era prudente de que Lápiz y Mozart llevaran esto a un estudio. El día de hoy, siendo las 9, las 8.43 de la noche, Lápiz Consciente hace un post en su página de Instagram, donde ha anunciado la guerra formalmente. Muchos lo pedían a gritos ver de vuelta a este Lápiz Consciente, quizás un poquito más férreo a nivel de redes sociales, un Lápiz Consciente más batallador, que ha tenido unos días quizás de pausa debido a su papel empresarial que está tomando, que Lápiz ahora mismo lo estamos viendo más empresario que artista, porque recuerden que ha evolucionado, y perdón, también tomemos en cuenta que Lápiz tiene ahora una nueva etapa, que está abriendo tiendas en diferentes ciudades. Quizás por eso se había como mantenido bajo perfil, pero ha sido mucha la provocación por parte de algunos colegas, que le han tirado, que han dicho, comentarios también a través de redes sociales de los mismos fanáticos, que solo se había limitado Lápiz a publicar en Instagram. Recuerden desde la vez pasada, hace unos meses, cuando él y Mozart se dijeron un par de cosas, que el Kanki, que esto, en el post más reciente que Lápiz hizo el pasado domingo y hace una semana, le dijo difunto a Mozart la Parra. Mozart la Parra le sube un post donde dice, todos sabemos que con el Kanki no vas a ser millonario, o vendiendo trapos no vas a cambiar el Kanki. Se armó un más o menos fogueo entre Lápiz y Mozart la Parra. Este es el post publicado por Lápiz hace una hora, precisamente. Llegó la hora de poner estos niños a raya. Oigan bien, oigan bien. O sea, que no fue cualquier post. Lean ustedes mismos. Llegó la hora de poner estos niños a raya. Atento a mi 911. Atento a mi 911 para que la ambulancia venga y los recoja. Dime, Nico Clínico, ponemos el orden. ¿Escucharon bien? Para que la ambulancia venga y los, los, o sea que no es a uno, no, no, son varios. Los recoja, dice Lápiz en la publicación. Entiende, Luis, ni que Lápiz ahí va a quemar, haciendo un análisis así de manera rápida, directamente a Mozart la Parra le va a bajar su fuego. A Rochi quizás no lo haga directamente, pero a Rochi le va a tirar con palabras maquilladas y que todo el público pueda interpretar que es para él, pero sin mencionarlo directamente. Ustedes saben que Lápiz es un tipo de estratega y de su boca no va a salir Rochi RD. A Mozart sí le va a tirar directamente, directamente porque ya Mozart lo hizo y dijo Lápiz. Recuerden que además, durante ellos, ellos dos tienen unos meses, tú me dices, yo te digo, yo te respondo. Es lo que veo. Ahora, ¿quién más? Entienden ustedes, no puede faltar y Lápiz debe caquear en esta tiradera. Que yo estoy, señores, un atento a mi 911 es para, como él dice, poner el orden y se anuncia de ambulancia, significa que él va a venir a dar feo de la mano de Nico Clínico, que para mí persisto que está dentro de los dos productores de este país más verdugos y más talentosos Nico Clínico. Tomando en cuenta esto, podemos decir que lo que Lápiz ha dicho hace mucho, lo que hemos comentado, que es lo que le da como el sazón al movimiento, las famosas guerras liricales y musicales. Por ejemplo, se había criticado que Lápiz no había felicitado a el alfa. Yo no dudo que ahí también a algunos fanáticos Lápiz le baje raya, porque ya lo ha hecho a través de post. Recuerden que Lápiz tiene una etapa de donde él publica, 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 nunca pone nada directamente, pero hasta a los mismos fanáticos les ha tocado. ¿Por qué yo digo que en esta ocasión podría Mozart Lappar ser lateado directamente? Directamente por lo que él hizo el viernes pasado, donde mencionó, dijo, vengo a rifar un canry para que Lápiz participe. O sea, ya ahí le declaró la guerra, que leí muchos comentarios y unos a favor, otros en contra decían de que había sido el peor error de Mozart Lappar a tirarle abiertamente. Que hay un dato ahí que me dieron que también le tiró a otro artista con un pantalón blanco. A propósito, mañana tengo en Mix 104.5 a las 2 de la tarde, entrevista con Toxicrow, que voy a hablar de esto y si Toxicrow sabe algo, me lo va a decir mañana. Dos en punto, entrevista con Toxicrow, la máquina de cotorre en Mix. Pero el género y el movimiento está caliente, muy caliente, picante. Si yo entro ahora mismo al Instagram de Lápiz directamente porque yo publiqué la imagen. Esto, mire, en mi Instagram, esto tiene casi aproximadamente comentarios ciento y pico, esta imagen. Y la gente está etiquetando, dice, bueno, Luis, ni debe quemar a fulano, debe quemar a fulanito. ¿A quién tú entiendes Lápiz? Debe caquear y demostrar y ponerle puntos claros. Porque me gusta siempre que ustedes comenten y de una forma u otra sean partícipes de todo lo que yo hago. Por eso le digo, sígame en Instagram porque voy a hacer una encuesta. Esta encuesta que estoy publicando, este video, voy a sacar un cortecito para el Instagram porque necesito que ustedes vayan allá y comenten. ¿A quién más debe Lápiz caquear? Denle para Instagram a comentar este video. Nico, fórmula Nico, Lápiz hasta el momento no ha fallado. Miren los comentarios. Voy a leer algunos comentarios dejados en el post de Lápiz. Este es el mío. Hay muchísimos comentarios. Lápiz Consciente, miren, la foto tiene casi 3.000 comentarios. Ay, Dios, se me engranojaron los vellos de punta a punta. El mejor, ley, por ley, por ley, pi, Lápiz Consciente. Dice por aquí, Luis, otro lo mismo de siempre, a tirar pullas. Señores, Lápiz viene directo esta vez. Hazlo con Big O. Le dice alguien, que recuerden que Big O y Kenseer tienen otro lío que hoy se han dedicado un par de posts y videos en Instagram. Denle para allá, que el movimiento está caliente. Dice, dale papá, rómpelo. Pon el orden. Otro dice, fuego, lápiz. Ya es hora de poner a estos panchitos a raya. Otro por aquí dice, ya es hora. Lo mismo. Vamos a lo mejor, lo real. Dice por aquí Jason, el mejor. Señores, el movimiento urbano en este momento, yo no sé ayer, ahorita, pero en este momento, la gente está puesta para qué o a quién. Lápiz le va a declarar la guerra. Por el momento, Nico no ha respondido. Nico no ha aparecido. Yo entiendo que lo hará en las próximas horas. Quizás no ha visto el post. Está pensando qué responder, pero yo sé que eso es un sí seguro para él y Lápiz como esta fórmula que nunca ha fallado. Caliente está el movimiento a nivel de tiraderas. Felicidades a el Alfa. Fue invitado anoche también y el pasado viernes al Coliseo de Puerto Rico en el concierto de Bad Bunny. Esta noche Bad Bunny se presenta. Tengo entendido que Alfa debería salir otra vez como uno de los artistas VIP invitados por Bad Bunny. Yo subí un post de felicitaciones al Alfa porque entiendo es merecido. Mucha gente dice que lo invitó Bad Bunny, sí, pero lo invitó por algo porque está invitando a los artistas premium que han hecho canciones con él. Ojo, quería hacer un paréntesis para aclarar eso del Alfa. Comenten desde dónde vieron este video y a quién debe Lápiz Consciente caquear. Yo, Luigny, me gustaría que Lápiz ponga el orden a todo el que le ha faltado el respeto, de una manera u otra. A todo el que ha dicho Lápiz que está batido. Yo entiendo que es el momento para de una forma u otra demostrar orden y que sepan que la esencia del Lápiz que quizás no vive sacando una canción todo el día de sus seguidores está ahí. Porque también se dice que muchos seguidores del Lápiz han abandonado porque se encuentra muy poético y muy tranquilo. Cosa que yo no creo porque el que es fanático y ustedes saben el que es lapicista que está viendo este video. ¿Qué lapicita real? Que no se diga un lapicita enganchado. Sabe que aunque Lápiz no esté musicalmente pegado, hay un legado y un respeto. Usted ve que las canciones de Lápiz ya pasan años, uno, dos y se mantienen en vigencia. Así mismo son los seguidores. Si son gente nueva que los siguió por alguna canción con su lógica, quizás no conocen mucho, no siguen su trayectoria y eso. Y quizás han abandonado el fanatismo hacia Lápiz. Pero la mayoría de los que son lapicistas que vean este video saben a lo que yo me refiero. O sea, yo no creo que el público de Lápiz ni que se le haya ido. Eso es un comentario de gente que quizás de una forma u otra en momento arranque de pique, lo dice y lo pone. ¿Qué ustedes creen? Ahora, eso Lápiz debe sacarlo rápido. Tampoco no es para durar tres y cuatro meses. Eso es cosa de mínimo un mes. Y para la calle para que no pierda la esencia. Suscríbanse al canal, mis lapicistas fieles, todo el que sigue, guau, guau, alfaristas, secretistas, poetistas, amenazistas, los seguidores de Mozart La Para, seguidores de todos los artistas. Suscríbanse al canal porque trato de mantenerlo siempre al tanto de lo que está pasando en el movimiento urbano. Y mañana Toxicrow, 2 de la tarde, Mix 104.5. En serio, loco.